El FC Barcelona va a tener bastantes problemas para competir con el Real Madrid en las próximas temporadas y es que en el pasado mercado sí que hizo una grandísima inversión en fichajes, pero que el Real Madrid a día de hoy económicamente está mucho más saneado, puede llevar a cabo muchos más fichajes y el Barcelona todo lo contrario, ya que el propio Teba también, como ya comentamos, dio una declaración donde dijo que el Real Madrid es el único equipo de la Liga que a día de hoy podría fichar tanto a Haaland como a Kylian Mbappé y el FC Barcelona, es más, va a tener mucho problema para fichar a jugadores incluso de 50 millones en el próximo mercado de verano por la situación económica que tienen actualmente y lo que gastaron en el pasado mercado sin tener el dinero, porque ya sabemos que utilizaron el tema de las palancas, ahora tienen bastante menos ingresos, al fin y al cabo tampoco se han clasificado para Champions, lo que afecta también bastante y está bastante complicada la situación para el FC Barcelona a día de hoy para reforzarse en el próximo mercado de verano y al Real Madrid pues parece que todo lo contrario y hará bastantes incorporaciones o bastantes refuerzos en el próximo mercado.